Muy buenas punchos seguidores y punchos seguidoras y bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal sobre Hola que hace Kami temporada número 4 y bueno pues esta vez este creo que es el episodio número 8 o 9 la verdad es que nunca lo sé así que no sé ni para qué lo digo en fin hoy venimos a hablar un poco sobre las máquinas expendedoras lo primero muchas gracias a todos por el apoyo que está teniendo el canal en serio o sea sé que lo digo todo el rato pero joder 220 y pico likes lleva ya el vídeo el tag de Inazuma y se subió a una hora muy rara y eso jolín es que me llena me llena este tipo de cosas que hacéis además sobre todo valoráis el trabajo que pongo en esta serie sobre todo en hora que hace Kami 4 y no sé chicos sois muy grandes así que lo menos que puedo hacer aquí es seguir seguir comentando y seguir dándole duro vamos con las máquinas expendedoras las tragaperras en qué bueno en qué consisten no que nos dan y ya está no que nos dan que nos pueden salir y demás bueno veis te estés viendo volopening episodio número 1 si me pregunta gente todos los días que si voy a volver a subir volopening y la respuesta es si no sé si este domingo pero quizá el que viene vale es que quiero subir volopening pero no encuentro el momento ni el tiempo para mover las DS pero ojo que tengo dos DS que puedo cortar el vídeo grabar en una con el móvil eso sí y la otra con la capturadora aunque veréis un cambio ahí jolobao pero podría ser de 600 monedas pero no me enrollo vámonos no bueno habéis de saber que hay tres máquinas expendedoras en todo el juego está la del barrio de tiendas que es en la zona peatonal básicamente por donde están las tiendas y todo eso ahí te dan objetos de parada luego está la del barrio de tiendas el callejón donde están los recreativos que es para tiros y luego está la del barrio de tiendas norte que es pues al fondo a la izquierda estaría la casa de ricardo pues no en el barrio de tiendas norte estarían técnicas de regates y bloques así que vamos primero con la de parada voy a ir diciendo las bolas y lo que van dando tened en cuenta que las fotos diapositivas o lo que sea que haya puesto en el vídeo obviamente no va a ser ni bocadillo ni nuez ni bola de arroz ni nada por el estilo serán súper técnicas o cosas que yo vea interesantes todo interesantes que pueden ser no y bueno vamos con la bola azul si te toca la bola azul te puede salir bocadillo requete nueces o bola de arroz si te sale amarilla guantes de señorito guantes sofisticados bocadillo bola de arroz y batido si te sale naranja escudo de fuerza giro parada y fideos lo he puesto al nivel de giro parada no sé por qué pero oye giro parada con bola naranja oye que no está mal si te sale una bola roja te pueden dar corte de arena suerte plus 10 o barrita energética si te sale plateada te pueden dar manos infinitas rayo de puño control plus 20 guantes de primera o bolsa nutritiva semanal repito las imágenes que estaréis viendo probablemente sean de lo interesante o sea no de una barrita la de los fideos sí porque es gracioso pero ya está vale y si te sale dorada te pueden dar la mano celestial v god hand be las manos infinitas las manos liberadas el puente sin final la recepción negativa la repulsión dios mío y los guantes novena zuma japón pues ya está la dorada renta o sea lo único malo que te puede salir es un guante es novena zuma pero la que sí que renta es la que viene a continuación y se la bola arco iris te pueden dar centro de gravedad bimano celestial mano celestial x repulsión y bueno repulsión que vuelve a salir aquí y guantes legendarios o guantes y guantes de inazuma japón legendario lo malo es que te salgan los guantes no nos vamos a engañar pero oye merece la pena correr el riesgo porque bueno centro de gravedad porque está cinco no oscuro pero bueno centro de gravedad está muy bien bimano mano x y repulsión están genial básicamente vamos con el de tiros con el barrio de tiendas del callejón si te sale azul la bola te puede dar agua vitaminada o de vitaminas no sé exactamente el nombre leche o refresco si te sale amarilla te pueden dar una super técnica es el tiro sónico pero también te pueden dar botas nobles sandalias atrevidas agua vitaminada y batido de proteínas no sé amarilla como que no no si te sale naranja te pueden dar la lanza de odin el tornado de fuego botas vileza y bebida especial sin más bueno el tornado de fuego sí que renta yo fíjate que sí por una naranja no diría que no además esta lanza de odin que es clásica y estilo lejano y mola si te sale roja te pueden dar balón balón de plasma rapidez plus 10 botas luminosas que son las de luz eterna botas potentes o bueno o botas relámpago si te sale la bola plateada te pueden dar más cositas te pueden dar aguijón letal lanza letal tiro amasado tiro plus 20 muy útil ya sabéis botas legendarias botas de primera o super zumo vigorizante gracias al que hizo el post por cierto llevo una currada terrible death trafalgar death trafalgar creo que se llamaba tendréis como siempre sus datos en la descripción y bueno si te sale dorada te pueden dar la doble hélice el super remate rebotado la tormenta dimensional el triángulo doble zeta y botas sin azuma en japón legendario la dorada no está nada mal yo creo que en todas está bien la bola dorada es que está bastante bien y si te sale arco iris te pueden dar aullido de lobo todavía no comprendo por qué aullido de lobo pero bueno ceniza negra colmillo retorcido super remate rebotado tormenta eléctrica viento celestial y botas nuevo inazuma japón arco iris hay mucha probabilidad de que te den cosas ricas claro que si te dan lo único interesante que me parece a mí son la ceniza negra y el viento celestial bueno es que la tormenta eléctrica bueno claro la tormenta eléctrica también sabes pero no sé los guantes ni de coña o sea por favor no y bueno vamos ahora con los de regates y bloqueos en el barrio de tiendas norte si te sale azul te pueden dar leche he comprado leche xd nueces y requete nueces o sea es como nuez y requete nuez y requete pues eso ya viceversa mujeres hombres si te sale amarilla estoy muy tonto hoy te pueden dar rematerialización colgante elegante como un elefante pulsera semilla y nuez nueces básicamente naranja te pueden dar choque directo obstrucción eléctrica y fideos sale gilman si te sale roja te pueden dar barreno de fuego técnica plus 10 esto ya es útil no lo siguiente colgante guerrero y pulsera de cachas si te sale plateada te pueden dar dragón ascendente visto y no visto muralla de las montañas aguante plus 20 control plus 20 y pulsera salvaje en el go no era nada raro ver a gente con control plus 20 o tiro plus 20 de hecho es que se llevaba mucho y además ahora han metido el plus 30 pues imaginaos el el cheto no no pero el pr aumenta muchísimo más con un talento que con el control plus 20 por mucho que quieras que llegue a 800 de tiro gamma lo siento no no renta me estoy quedando un poquito afónico me estoy dando cuenta y eso no nos conviene chicos bueno ahora vamos con la dorada te pueden dar dragón ascendente de nuevo formateo de disco muralla de atlantis defensa plus 20 y regate plus 20 sí sí y bueno si te hace el arco iris y has tenido esa suerte te pueden dar avance de chispeante caída prehistórica esferas luminosas estrella de roca formateo de disco remolino ignio y de la última no estoy de nada seguro no sé si te pueden dar el ojo del huracán esto lo pone en el post pero muchos han dicho que no el que de trafalgar quizá le haya tocado el ojo del huracán no lo sabemos pero creo que el ojo del huracán no es obtenido en el juego creo que no el ojo del huracán creo que no no me hagáis caso la última sería remolino ignio que yo creo que es la que más renta bueno terceras luminosas y remolino ignio están muy bien mejor que avance de chispeante pero que se va a hacer y estrella de roca está muy bien y formateo de disco también así que caída prehistórica si es que caída prehistórica está brutal y nada más chicos pues hasta aquí el vídeo de la casa de KM4 dios mío estoy súper afónico o parezco estarlo y como siempre si os ha gustado podéis dejar vuestro pequeño like comentar favoritos suscribiros si no estáis y queréis estarlo para más vídeos de Inazuma Eleven no la que hace KM4 y en serio muchas gracias a todos porque es que me decís que os es muy útil que gracias por la serie y es que gracias a vosotros chicos o sea es que lo primero gracias a vosotros sin esto sin vosotros esto no sería posible así que nada esto está la subida a las 5 siempre digo los horarios ya sabéis a las 9 habrá cadenas y a las 11 tag del Inazumero que es diferente y puede estar bien y yo creo que nada más intentaré subir Wattpad ayer lo dije pero bueno ayer es que subí 4 vídeos o sea es que ayer estuve un poquito a full y nada más nos vemos en el próximo vídeo como siempre juguemos al fútbol